¿Tu nombre? Marcelo Roberto Bien, ¿qué le podemos decir a los chicos en este día? Y que sean felices Que tengan toda la felicidad del mundo para los chicos Bien Que los profes se pongan las pilas y quieren sacar campeones de la categoría Y me agrego, yo también, porque ahora voy a ser técnico yo ¿Eh? Muy bien, muchas felicidades ¿Tu nombre? José ¿Qué le podemos decir a los chicos? Que la pasen bien y que este año Que la pasen más bien todavía mejor Bien ¿Qué le puedo decir? Ah, ¿corré? Que la pasen bien y que sean felices Bien, muy bien, gracias A ver, decime tu nombre Osana, todos me conocen, Raúl Bueno, sí, pero hay gente que no te conoce A través de Fotogol te vamos a hacer conocer más todavía Que todo lo que se brindó hoy es para ellos Y vamos a seguir continuando Todo por ellos Bien Y el día de hoy, ¿cómo fue hoy? Hermoso, la verdad que es Lo que queríamos que venir, que esté todo y pasarla en familia Qué lindo Gracias, Rosana Lo mejor, de Fotogol te deseamos lo mejor apoyo al club Gracias, gracias A ver, papi, ¿tu nombre? Gustavo Cabrera, el mono Que los chicos la pasen bien Es un regalo del club Que la pasen lindo Bien Ok, gracias papá Chicos, ¿ustedes? Soy Ricardo Soy Ricardo Profe de la 2006-2007 Bien, gracias Abuela, decime Bueno, estoy contenta por ver que me hubieran venido a su madre A pasarla linda con los chicos Que es el día de ellos Y todo bien, gracias para todos Bien, gracias por... Felicidad Muy bien Desde Fotogol Deseamos que termine toda la jornada linda Y gracias por todo, por haberme invitado Ha sido un placer para nosotros Gracias Igualmente a usted Gracias Hasta la próxima